Bienvenidos a un nuevo video para el canal, la pesadilla ha llegado y estamos aquí listos para jugar The King of Fighters Ya lo había puesto también en mi Instagram, que iba a subir este gran juego y pues vamos allá, vamos a ver como nos va Voy a utilizar a tres personajes, como siempre se debe de hacer, e intentar derrotar a Red Con especiales, con ocultos, con todo Así que, gente, vamos a... No sé a quién me voy a llevar Vale, me voy a llevar a mis Wolves A Joey y a Yamazaki Estos son muy fuertes, los demás no se cobran Pero este, muy fuertes, muy fuertes, que sí, me traigan por ese... Les hago un intento en la cajita, pues son estos Así que vamos a... Vamos primero contra Leona ¡Uy! Voy a hacer polvo la tiza, lo pongo Necesito agarrar, lo puedo Mala mía, de nuevo ¿Dónde sale? No hay una... Agarrarro, patarones ¡Sí! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Chai! ¡Los ganan! ¡El atondo completo! ¡Hay monstras! Nah, ataba ¡Huy no! Uy reaccioné rápido, eh ¡No, ay no! Voy a ganar por tiempo Bueno, no corto Estopueros ...bueno me da roto... ...cando... ...Round two... ...Hay... ...decorando... ...Ganjiro, GANJIro, GANJIro! ...Gunios... ...describiendo... ...Guanos... 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 ...buena es cinta de... ...esculete nada... ...esculete... ...caze se despegue... ...bueno no soy... ...Round three... Manos de plamo, manos de plamo Ahora, el típico Escudete Sacamos la mano otra ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOOO! Mala mía, mala mía No es completamente Es que esta heredita rato. Me esquivó mi oculto eh. Ojo. Ojo que me escondió. Que me... que pateó el oculto. Buena ese combo. Plomo. Venga. Toma. Jajaja. Y todo estuvo asustado. Y esto le te para complicar. No. 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 Esta muy hondo. No lo se. Que lluvia. A ver contra este. No me gusta porque todo se cubre demasiado. A ver con Yamazaki, Kananai. Y vamos a terminar con Jor. Y que no no hace un vez que ya me salgo. Vale. Madre aesthetics. Vale. Volto. No. Ya falle el 두. Buena. Buena. Buffed! Taimi, Taimi, 1, 2, 3 Buenísimas de Taimi Raybon Taimi Ok Gente vamos a lo enter Ode ahar Ahh casi Terminal de invertir Suena, solos, suena muy bien El Minas Res riding richtig En el mittel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me voy a ir! ¿Dónde está? Ah, no sé. Ah, pero apenas me va a dar. Son de buena... Bueno, pues ya no es mejor. Manos de cromo, manos de cromo. Se los veo que está al nivel máximo. En el próximo video, solo voy a hacer nada más recuerda. 8, 8 super Y aquí Les juro que en la 8, después les voy a mostrar Pero en el próximo, ustedes tienen que decir 3 pens Y es Que era que Mira, así que Y aquí Hay que dejarlo Y la vamos a terminar así Uhhh Casi Casi llegaba Casi llegaba Uy Esto lo tengo que terminar Quien no conozca de historia 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 Por lo que se Me han contado Porque yo no soy la historia Quien no conozca de 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 historia Me quedé callado porque quería hacer eso Eh... La masaje Tienen poder de crear Que se lo dio O algo así No me acuerdo Por favor Ay que entiendo Que tienen Tienen Hola 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 Pera ¡A ver, tranquilo! ¡Pero tranquilo! Vale, está ahí mil inserimientos. Y... Porque luego tienen... ...se interés que no les da la oportunidad de hablar. Ahí es coreano, inglés. Pero este... ...migente, ya... ...hablan en inglés. Por ejemplo, si enfrentan... ...alguno de esos... ...yashiro... ...yashiro... ...tienen diálogo así de... ¡Hola, yashiro! ¡Hola, Cris! En un próximo diálogo, ¿verdad? ¡Madre mía, esta niña me está derrotando todo! Bueno, ya me voy a callar porque... ...de verdad, ya está terminando bastante. Es que ya me harté de ti. Es que ya me harté de ti. Es que me harté de ti, literal. Ya, tiene que ser calado hasta de locura. No tengo hasta de locura. Es... ...abajo derecha, abajo derecha. Abajo derecha. ¡Vamos! ¡Qué timing! ¡Qué timing! Tengo... ...3... ...4... ...2... ...1. ...1... ...1... ...2... ... pues bueno... Ojo que ya viene en Challengen. Oiverisa. ¿Qué va a hacer esto? ¡Hala! ¡Ya la siguiente ruga, mi gente! ¡Ojo! ¡En 15 minutos nos hicimos todo! ¿Y eso que hablamos? ¡Hala! ¡Perdón! ¡Que botón! ¡Abre que me! ¡Abre que me! ¡Abre que me! ¡Que quería hacer lo mismo todo el tiempo! ¡Yo lo sé porque lo he hecho muchas veces! ¡Aquí va a hacer así! ¡Y duele! ¡Y duele! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Es lo que les digo! ¡Es el nivel más alto! ¡Esto es ya! ¡No te perdones! ¡No, no, no! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Me voy a matar por la tontería de querer agarrarlo! ¡Oh, hijo! ¡Mala mía! ¡Por querer agarrarlo! ¡Es que es que ellos están super cerca! Y es que es todo lo dicho ahí... ¡Cuando me ataca, se abre! ¡Se abre! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Mira, te lo hago de nuevo así que dos veces... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Eres el perfecto! Dios, esta grabando mucho de esto... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eres el trono! ¡Pero no, chimae! ¡Yup! ¡GG! ¡Muy bueno! ¡Vamos, ahora sí! ¡Voy a dejar la semana! Es la primera vez que trabajo... ¡Bravo! ¡Bravo! Pónganme que ya se llevó a grabar esto de nuevo Iniciamos con Yamazaki y después Kananaki Y caminamos con Joy A ver si puedes me derrotar Este Rugal no te perdona nada Mírale Mírale Madre mía que no me dejaste nada eh ¿Lado? ¿Lado? Ahora, ahora, el mío Bueno, 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 bueno No, 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 no ¡Fuera de encima! ¡No lo puedo creer! ¡A ver, no me ha salido! ¡Se lo juro! ¡Jamás no me ha salido en el protolento! ¡A ver! ¡Ya puedo morir en paz! ¡Fuego morir en paz! ¡Fuego morir en paz! ¡Madre mía! ¡Que jamás lo había hecho! ¡El oculto de Yamazaki! ¡Anterrugal! ¡Anterrugal! ¡Jamás me había salido! ¡Se lo juro! ¡Hala! ¡¡Fuego más muerto! ¡Hala! ¡Ya no vamos más! ¡Hala! ¡Vamos allá arriba y buenísima, buenísima, buenísima! ¡Ojo! ¡Quiero que les haya gustado la partida! Y estos dos Jalen un pulgarzote arriba Dígame tres campeones Que juegan como paleto Hasta llegar a la edad Y a la edad Y vamos a los comentarios chicos Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado La plaza de ya Se inspire Y bye bye